Buenas gente de Youtube, aquí les vengo a traer un top de 5 autos que hay en GTA V que se son iguales que en la vida real. Todos en algún momento de su vida han jugado GTA V y han visto autos que se preguntan ¿Este auto lo he visto en la vida real? Y se quedan con la duda, en este top les mostraré el auto y les diré su nombre. Bueno comencemos con el top después de la intro XD XD. Número 5 Bugatti Chiron. Bugatti Chiron es un automóvil super deportivo con motor central, diseñado y desarrollado por el grupo Volkswagen como sucesor del Bugatti Veyron. Número 4 Lamborghini sexto elemento. El Lamborghini sexto elemento nacido como prototipo de super deportivo y hoy fue parte de la gama de producción, fue presentado por la empresa italiana de automóviles Lamborghini en el salón del automóvil de Paris de 2010. Su nombre hace referencia al sexto elemento de la tabla periódica de carbonos. Número 3 Chevrolet Suburban LT. Chevrolet Suburban es una camioneta utilitaria de la compañía Chevrolet. El modelo es el más antiguo que continúa en producción, ya que data de 1934 anteriormente el modelo se denominaba GMC Suburban. La versión actual es llamada GMC U con XL. Número 2 DOT G Charger 1970. El DOT G Charger es un automóvil estadounidense producido por la division de Chrysler. A la fecha, existen muchos y diferentes plataformas, conformando la línea Charger. Este nombre es asociado generalmente con un modelo de rendimiento de la gama DOT G, sin embargo, también se ha llevado a un hatchback. Un sedán y a un coupé de lujo personal. Número 1 McLaren 720S. El McLaren 720S es un automóvil deportivo británico diseñado y fabricado por McLaren Automotive. Es el segundo automóvil completamente nuevo en McLaren Super Series, reemplazando el McLaren 650S a partir de mayo de 2017. Y bueno ya que termino este top, les quiero dejar un tip ahora para los que juegan GTA V, les quiero informar que el número 1 de este top, es el automóvil que da más rápido de todo el juego, para que se desmientan les dejaré una demostración. Bueno, gracias por haber visto el video, si te gustó el video dale a like y suscríbete, hasta la próxima sin más que decir bye. ¡Suscríbete al canal!